Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido bien mal Con lágrimas te advertí Siempre te van a engañar Hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso te hace llorar Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque te marches Cuanto vale tu desprecio Cuanto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque te marches Cuanto vale tus desprecios Cuanto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz Pobre leña de Perú Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Pobre leña de Perú